La primera idea de la decoración de estas dos habitaciones, que son dos habitaciones infantiles, primero es que los dueños son amantes del diseño y sus hijas, por lo tanto, también. Entonces tenía muy clara la idea de lo que pretendía cada una para su habitación. Una de las nenas tiene una edad más adolescente, que tiene 13 años, y la otra, que tiene 10, me pidieron claramente cada una lo suyo. La primera, la más adolescente, quería algo más psicodélico. Entonces los papeles tienen un brillo que a la luz toma distintos colores. Combinamos negro con plateado y lima. Por ejemplo, también le hicimos en una de las mesitas, que es antigua, un plotter con una guitarra eléctrica con alas, marcando la libertad y su expresión por la música. La iluminación también es moderna, tiene dimmers, hay leds, va tomando distintos colores la habitación de acuerdo a los horarios del día. Bueno, las paredes estaban sin empapelar, entonces decidimos, como nos gustó mucho este papel importado holandés, decidimos colocar este, la iluminación es con dimmers, podemos tener más iluminación, menos iluminación, distinto tipo de luz, más luz, menos luz para leer, directamente nada, y tiene unos leds, que también va tomando otro color la pared. Está espejada porque son habitaciones chicas y nos encontramos con que tenía un piso flotante y para evitar ruidos y además para sentir los pies calentitos en el invierno, decidimos poner alfombra. Bueno, también para oscurecer la habitación decidimos poner cortinas de terciopelo negro, de pana negra, y después también las comunes blancas en lino, que son las que permiten ver y traslucen la luz natural.